Simpatizantes del Frente Sandinista en Malpaisío, León, han mostrado su descontento por lo que llaman la imposición del actual alcalde de la localidad, Enrique Gómez Toruño, como candidato a alcalde por el Frente Sandinista para las elecciones municipales de noviembre. Gómez Toruño lleva nueve años en el cargo y correría por su tercer período como alcalde. Y para hablar de este descontento, hoy nos acompañan en el estudio Ángel Espinosa, Alba Rosa Martínez y María Auxiliadora Calero, militantes del Frente Sandinista en Malpaisío. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias. María Auxiliadora, ustedes se oponen a la reelección del alcalde Gómez Toruño, ¿por qué? Bueno, porque nosotras estamos claras de que el procedimiento, la manera de cómo lo están imponiendo, no es la mejor, no es lo correcto, ya que este señor, además de ser el alcalde actual, pues ya, decía usted, ya tiene nueve años de estar y además que se supone que iban a respetar el procedimiento, el proceso de la encuesta en el municipio y es lo que nos está dando en nuestro municipio. Nosotros tenemos ya tiempo de estar proponiendo a esta compañera, que es la que nosotros a través de, después de haber hecho esas encuestas, nosotros hicimos un muestreo con la gente, con la población, que realmente les llegó la encuesta y sin embargo la población nos decía, de cada diez encuestas que nosotros fuimos a visitarles, nos decían ocho personas que estaban a favor de María Auxiliadora Urbina. Ella es la que ustedes proponen como candidata alcalde por el Frente Salinas. Así es, y ha sido una lucha, ha sido, este, es un proceso que hemos venido ya casi dos años de venir, levantando firmas con la población, haciéndola llegar a la población, haciéndola, más que todo, este, plantearle a la población, pues, la candidatura de ella y era, es muy aceptada ella en el municipio. Alba, ¿cómo cataloga usted la gestión estos nueve años de administración de la alcaldía, del alcalde Gómez? Bueno, yo la miro que está muy mal. Él en los nueve años no ha hecho nada, no ha cumplido con todos los proyectos que tenía que cumplir en el municipio. ¿Verdad? Este, hasta ahora, ya de último, cuando ya se miró, ya él que iba a ser reelegido, empezó a terminar algunos proyectos, pero no los terminó. Yo lo miro muy mal, su gestión que hizo él. ¿Cuál diría usted que son los grandes temas pendientes en el tema del municipio, para el desarrollo del municipio? Bueno, este, calles en el propio municipio, ¿verdad? Incluso terminó ya en este año lo que eran las aguas negras, y lo hizo de manera ligera, por cumplir, pero las calles quedaron mal después, porque todas, algunas del centro estaban adoquinadas. Y otro serían los incumplimientos en las comarcas, con los caminos, también en las calles. Algunas, algunas canchas que prometió también en las comarcas para la diversión de los jóvenes. No se terminaron a cómo se había hecho en los cabildos, que lo iba a hacer él. No quedaron a cómo eran, pues. Y también, este, él, en las cuestiones de las, de los, hay muchos ex militantes del Frente Sandinista, que hoy están muy enfermos, que carecen hasta de una vivienda, de alimentos, y él no ve por esas personas. No les ayuda a los ancianos de la tercera edad. También, eso están, este, que es parte también del gobierno, ¿verdad? Ver, por las madres, de los madres caídos, también él no mira. Entonces, creo que no hay ningún, ningún beneficio para esas personas. Ángela, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció de que se organizaron 457 encuestas, y fueron encuestados más de 600 mil nicaragüenses en todos los municipios del país. ¿Ustedes fueron encuestados? ¿Ustedes participaron de esas encuestas? Sí. ¿Cómo se realizaron las encuestas? Bueno, mira, las encuestas se realizaron de la manera que fueron bien supervisadas, ¿ya? Y la verdad es que, como te decía la compañera auxiliadora, nosotros salimos en, pues, a ver cómo estaban haciéndose esas encuestas. ¿Quién las hacía? ¿Quiénes estaban a cargo de encuestar? Llegaron de Managua directamente. O sea, ya definitivamente no buscaron gente de otra gente, sino que directamente, para que fueran legales, unas encuestas legales, que no, pues, salieran amañadas ni nada por el estilo. Pero la verdad es que las cosas que, bueno, la verdad es que nosotros, como te dijo la compañera, la compañera fue la que salió arriba, aún, de Enrique Gómez. María auxiliadora, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se hicieron estas encuestas? Bueno, en el municipio, no sé por qué, pero es increíble, es impresionante, porque primero hicieron, a nivel local, tengo entendido que, de parte del secretario político departamental, Eber Delgadillo, de León, y Enrique Gómez, llegaron, llevaron una encuesta, donde no aparecía la compañera María auxiliadora Urbina. Sin embargo, la población le decía, yo en lo personal, llegaron a mi casa a encuestarme, y decían las personas, primero Enrique Gómez, ¿qué le parece la gestión del alcalde? Te preguntaban. Y después decía, y si fueran las elecciones hoy, ¿usted votaría por el alcalde? Y sin embargo, yo en lo personal le decía que no, porque claro, ya estábamos trabajando por una nueva propuesta. Sin embargo, hubieron otras personas también, y en otras comarcas, que le decían al encuestador, no, pero yo votaría por María auxiliadora, ¿y por qué no la agrega ahí? ¿Por qué no la agrega? Es decir, la encuesta ya iba cerrada, estaba dirigida para que todos hablaran de... La primera encuesta, ¿verdad? Que tenemos entendido que fue nada más el secretario político departamental, con el señor Enrique Gómez. Sin embargo, lo impresionante es que después, llegaron tres encuestas más. Y en esas tres encuestas, sí, en la segunda ya salió María auxiliadora, y hubo mucha aceptación. ¿Y qué pasó también? Quisieron aún así manipular las encuestas. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que ha habido es una competencia desleal. El señor Enrique Gómez está en el poder, ni siquiera ha abandonado el cargo para obtenerlo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el señor Enrique Gómez enviaba a la juventud sandinista a andar en cada esquina, él sabía que iba a llegar las encuestas. Él ya lo sabía, previamente ya sabía. Entonces, y sin embargo, a María auxiliadora como candidata, como propuesta a candidata a alcaldesa, ni siquiera le comunicaban, ni siquiera había el espacio de decir, el compañero alcalde nunca ha tenido esa apertura de decir, pues bueno, vamos a la contienda los dos, miremos aquí. Nunca quiso. La unidad, sabiendo que nosotros igual, el grupo que estaba proponiendo la compañera, somos militantes históricos del Frente Sandinista. Pero en esa segunda encuesta, ¿qué es lo que preguntaban? En la segunda encuesta, igual decían que cómo miraban los proyectos, qué proyectos estaban, y que si estaban, este, lo primero que le preguntaban era cómo estaba la gestión del alcalde nuevamente, y después ya iba poniendo nuevamente. Siempre primero, ¿y qué opina si va de nuevo el actual alcalde, Enrique Gómez? ¿Conoce al señor Enrique Gómez? Y entonces ya le decía a la población, pues no, es el alcalde, pero está haciendo las cosas mal, es esto y el otro. Entonces, y después ponía a Rosaura, a Rosaura que también es la vicealcalde actualmente, a Rosaura que es de la mina de Limón. Y después ponían a otras compañeras de otra comunidad, que también es concejal, Davanis Niño, hasta de quinto lugar ponían a María Auxiliadora Urbina. Sin embargo, nosotras tenemos información que ella fue la que ganó en esas tres encuestas que llegaron posteriormente. Alba Rosa, ¿cómo se hicieron? ¿Ustedes pudieron ver esos resultados? Es decir, ¿cómo se hizo el conteo de esas encuestas? No lo pudimos ver porque se hizo aquí en Manoa, porque era por parte del partido del FSLN, ¿verdad? Que enviaron a los encuestadores. Pero nuestra compañera participaba, por tres meses participó en las reuniones que se daban en la alcaldía, en el auditorio de la alcaldía. Entonces, ella iba obteniendo conocimiento de que ella iba alta, pues, de porcentaje en la votación. Y nos parece a ustedes que hubiese sido de una forma de transparencia, de que desde el Frente Sandinista les dijeran, bueno, ya están estas encuestas y el conteo se va a hacer aquí en el municipio para que ustedes sepan quiénes fueron los que ganaron. Ah, claro. Eso hubiera sido lo mejor, lo ideal para el pueblo. Pero eso nunca se ha dado. ¿Pero estaban de acuerdo ustedes que se hiciera a través de encuestas o que se hicieran propuestas directas de parte de la población? Es decir, nosotros queremos que la señora Urbina sea candidata. Pues sí, porque las encuestas a veces arrojan las verdades y directamente teníamos que llevar a otro proceso que no estaba ya ese método dentro del partido, como se hacía antes, ¿verdad? Y nosotros confiamos, pues, porque nos habíamos ganado a las personas. Las personas querían o quieren cambio en el municipio. Todos manifestaban cambio. ¿Por qué, Ángela, ustedes proponen a Urbina? Porque es una mujer, ¿cómo te diría yo? Una mujer de desarrollo, una mujer de empuje, ¿ya? Es una mujer que ha estado trabajando en diferentes organizaciones, por ejemplo, en COSUDE, pues ella viene de trabajar de COSUDE. Una mujer que ha trabajado con la gente en los proyectos más importantes o los más necesarios que pueda tener nuestra población, ¿ya? Por ejemplo, el agua, el saneamiento del agua, ¿me entiendes? Es algo importantísimo. Y cuestión de letrina, etcétera, etcétera, que tiene, COSUDE tiene como tal proyectos como tal. Y ella ha trabajado por muchos años y es una mujer que tiene una excelente, ¿cómo te diría yo? Una excelente... ¿Relación con los vecinos? Es una mujer militante del partido sandinista principalmente y, bueno, y tiene un muy buen corazón. Ya me entiendes. Una conducta intachable también en el pueblo. Si a ella le ofrecieran ser la candidata a vicealcalde en una fórmula con Gómez Turuño, ¿ustedes creen que ella aceptaría? Yo pienso que sí, que sí, ella aceptaría. Sin embargo, la situación que tenemos en este momento, el contexto en este momento en nuestro municipio, es todo lo contrario. Porque realmente hasta el día 18, que ella la llaman a Managua junto con el señor Enrique Gómez, y los inscriben, el señor Moreno les comunica... Fidel Moreno. Fidel Moreno le comunica ese día de que quien ganó las encuestas fue Enrique Gómez y que por lo tanto él es el nuevo candidato alcalde y que ella quedó en segundo lugar y que por lo tanto ella se va a inscribir como vicealcaldesa. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Hoy, hoy casualmente, estaban convocando para una asamblea de presentación de candidatos. Entonces, ¿qué pasó? Ese día, que hasta el momento nosotros estamos considerando que ella es la que va de candidata de vicealcalde. Sin embargo, tenemos entendido por los compañeros de la Mina de Limón, que es un bastión sandinista que ha sido históricamente la Mina de Limón, la población muy participativa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se fueron, el señor Delgadillo, con Enrique Gómez, se fueron a hablar con el compañero cedero, que era la otra fórmula que llevaba María Auxiliadora Urbina como vicealcalde. El señor Ramón Uceda, fueron a hablar con él y le ofrecieron la vicealcaldía, habiendo ya inscrito a la compañera María Auxiliadora Urbina. ¿Quién toma entonces las decisiones, Alba Rosa, en el tema de estas plataformas? Es decir, ya que ustedes están diciendo que no las tomaron en cuenta, a pesar de que hubo un proceso de encuesta que ustedes propusieron a la señora Urbina, pero que al final de cuentas la candidatura va a ser otra. ¿Estas decisiones se están tomando entonces desde Managua? ¿Creen que la está tomando Fidel Moreno? Pues creo que sí. Creo que Fidel Moreno, con el compañero de León, Eber Delgadillo y el alcalde actual. ¿Cómo se sienten ustedes como militantes del Frente Sandinista cuando no se escucha lo que ustedes proponen? Bueno, nosotros nos sentimos mal porque realmente somos históricos. Fuimos de la juventud que no se llamaba Juventud Sandinista 19 de julio, sino que es juventud revolucionaria en los años de cuando estudiábamos, cuando realmente teníamos represalia de la Guardia Nacional y que hoy miramos un desastre. El Frente Sandinista no es el mismo de antes. Y yo digo que en esta parte, pues no sé qué pasaría, qué está pasando con el comandante Daniel Ortega, que no escucha a su pueblo, porque él surgió del pueblo para el pueblo. Y si es la compañera, pues no sé por qué. Yo siento que ella es la que determina y ves las cosas y es la que más sale a tirar sus comunicados. Si usted los tuviera enfrente, si pudiera hablar directamente con ellos, con el comandante Ortega y con la vicepresidenta Murillo, ¿qué les diría? Les diría que estamos perdidos, que recapaciten, que miren a ese pueblo que un día se luchó por ese pueblo y que muchos de los combatientes históricos, muchos dieron su vida y que hoy otros que quedaron vivos, quedamos vivos. ¿Cómo fue que se logró esta revolución? Yo creo que, si yo los tendría enfrente, yo les diría a los compañeros y en especial, pues aproveche este medio para que les llegue a ellos la información, que si yo los tendría enfrente, yo les diría, compañero Rosario, comandante Daniel, hagan una revisión del caso de Malpaisillo. Por favor, revisen esas encuestas. También. ¿O qué está pasando? Porque nos sentimos irrespetados, como sandinistas que somos, nos sentimos irrespetados porque no se está realmente tomando las decisiones que después del congreso sandinista que hubo, la compañera Rosario dijo que se iba a respetar el proceso de selección de candidatos y candidatas que eran las encuestas. ¿Ustedes participaron en ese congreso? No. ¿Las invitaron? Para nada. Sí, porque fue en Managua el congreso cuando tiraron el comunicado. Pero en congreso nacional se suponía que ustedes podrían haber estado. Sí, pero siempre solo participa el secretario político, el alcalde, tres, cuatro personas allegadas al mismo alcalde. Esos son los que han participado históricamente en los congresos nacionales. Ángela, ¿qué pasa si la situación no se revierte? ¿Qué pasa si al final la fórmula termina siendo el actual alcalde Gómez Toruño y desechan completamente a María Auxiliadora Urbina que ustedes están proponiendo? ¿Qué va a pasar en Malparcillo? Mira, yo te digo una cosa, definitivamente a la compañera ya la sacaron. Hay que ser honestos, si estamos hablando aquí de la verdad, ya la sacaron a la compañera. Lo único que nosotros queríamos en este programa es como decía la compañera, decirle al comandante Daniel Ortega, nuestro compañero comandante, nuestro secretario general del partido y a la compañera Rosario Murillo que por favor revisen a Malparcillo porque sabes que es un bastión sandinista, ellos lo saben perfectamente bien y que realmente nosotros estamos aquí porque nos ha dolido muchísimo, muchísimo que esos militantes históricos, esos compañeros que nos han dado la mano en este trabajo que hemos realizado como equipo y los estamos traicionando porque la verdad ellos quieren un cambio, realmente quieren cambio, ya no quieren al compañero por así decirlo Enrique Gómez en la alcaldía. Ustedes como militantes van a aceptar la decisión que se tome, es decir, van a respetar el hecho de yo milito con el frente sandinista y voy a tener que aceptar lo que se diga desde la cúpula del partido. La verdad que nos sentimos con las manos atadas realmente porque nosotros confiamos nuevamente como te reitero confiamos en el procedimiento de selección de candidatos y candidatas sin embargo las cosas han pasado totalmente todo lo contrario y como te decía es increíble y es impresionante que hasta la fecha el compañero Fidel Moreno no fue capaz ni siquiera de llamar a la compañera María Auxiladora Urbina y decirle mire por estas razones la estamos destituyendo porque ya la destituyeron desde el día lunes porque el día domingo nosotras un grupo de mujeres y otros compañeros militantes históricos hicimos una marcha hicimos una marcha por las calles principales de nuestro pueblo protestando y diciéndole al señor Moreno y al señor perdón al señor Delgadillo y a Enrique Gómez que ya saquen las manos de mal paisillo ¿por qué? porque queremos cambio porque queremos respeto sin embargo ellos la destituyeron y no fueron capaces ni desde la parte nacional ni de la parte departamental comunicarle a la compañera y hoy están presentando como candidata a otra señora que ni siquiera participó en las encuestas de la mina de limón Lamentablemente se nos acaba el tiempo pero tienen las puertas abiertas de esta noche para seguir conversando sobre los problemas que afectan a mal paisillo en el futuro muchísimas gracias una última cosa figurate que nosotros queríamos que la compañera fuera la alcaldesa no que quisiéramos nosotros sino que de voluntad del pueblo ¿verdad? de que ella fuera alcaldesa porque es la primera vez en todos los 38 años que tiene la revolución que mal paisillo va a tener una alcaldesa y va a tener una alcaldesa mujer y ese era nuestro gran gozo nuestro gran deleite porque sabíamos que las mujeres íbamos a tener respuesta a muchas cosas que necesitan las mujeres en el pueblo además de que el gobierno habla de la distribución 50% claro hay una restitución de derechos pero nosotros queríamos que realmente fueran restituidos nuestros derechos con la compañera muchas gracias Ángela muchas gracias muchas gracias a ustedes por este espacio gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial a lo largo de la semana a lo largo de la semana